¿Qué es Cecilia Huerta? Soy Cecilia Huerta, soy financiera y corro en mis tiempos libres. Empecé a correr hace 5 años aproximadamente y mi primer reto fue correr 5 kilómetros. Fue mi primer gran reto y a partir de ahí empecé con 10 kilómetros, medio maratón y ahorita no estoy preparando para mi primer maratón en Chicago. Hola, vamos a correr 5 metros, oficial mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional. El 5, 10 y medio maratón, vamos al 15 días del maratón de Chicago. ¡Lista! ¡Lista para Chicago! ¡Sí! ¡Chicago porque es una fiesta en esa ciudad, correr un maratón. Es de los más planos y para hacer mi primer prueba quise elegir Chicago para probarme. Mi primer maratón es en Chicago, es uno de los maratones más importantes del mundo, calificado como los majors. Me siento perfecta, me siento súper llena de energía. Yo alguna vez dije jamás lo voy a lograr y hoy día he perdido 15 kilos para llegar a este maratón. Me siento mucho mejor conmigo misma, como deportista, como persona, como mujer. Creo que es un reto que puedo cumplir. Ceci me comentó que quería correr el Chicago maratón. Le dije, Ceci, pues yo te acompaño en tu primer maratón, es el padre. Para mí es mi tercer maratón, quiero un paso muy, muy lento, quiero disfrutarlo, quiero sacar fotografías, ir sacándole video a Ceci, platicar con ella. Recuerdo toda la ciudad como más con calma, no con esa de, ay, voy a alcanzar la venta. Es el paquete número 44, 793, Corral Jota, a la Cecilia Huerta. Se supone que voy a acabar el 5, 6, 30 y 7. Se supone. Ojalá que sea el menú. Creo que pocos corredores son los que luchan contra otro corredor o compiten contra otro corredor. Pero siempre es un reto personal y siempre te vas poniendo metas más altas, retando a tu cuerpo y retando sobre todo a tu mente. Porque todo el tiempo estás pensando en más y más y qué sigue y la resistencia. Entonces es un reto siempre lograr más o ponerse un objetivo más alto y lograrlo. Pues me siento lista para mañana. Va a ser un gran reto y espero que sea una gran satisfacción. Yo voy a empezar con la retenencia del día de hoy. Último entrenamiento. Último entrenamiento antes del maratón de Chicago. Porque quería correr uno de los maratones más importantes. Y la verdad es que todo el mundo te comenta que Chicago tiene uno de los mejores ambientes. Yo creo que te ayuda siempre el apoyo de la gente, el estar rodeado de cosas que te van llamando la atención, interesantes. Son temas que creo que pueden apoyar. 45 mil personas corremos mañana. Alrededor de 2 mil y cacho mexicano. ¿Qué dice? ¡Méndico! ¿Qué dice? ¡Méndico! ¡No se equivoquen! ¡Méndico! Estamos en Millennium Park otra vez con todos los mexicanos. Se juntaron para tocar una foto para la revista Rode. Están, no sé cuántos sean, pero son muchísimos. Y no están todos, porque muchos están en la expo todavía. Lo hice primero como un reto. Mi primer carrera fue la Nike de 2007. Desde ya se siente una adrenalina, una energía impresionante. Y creo que No Embalde es uno de los mejores del mundo. Híjole, es un sueño la verdad. Y cuando supe que este era de los cinco más importantes de todo el mundo, pues sabía que tenía que estar aquí algún día. Y aquí estoy. Escogí el máximo de tiempo que puedo hacer, que son cinco horas cuarenta y cinco. No, pero es como el máximo que esté como el peso. Cené pasta, una pasta integral que hicieron, que estaba en el menú para corredores. Y había lasaña y cosas así. Y bastante abundante. Ya vamos a la salida, a los corrales de salida. La salida, a los corrales de salida, a los corrales de salida, a los corrales de salida. ¡Vamos! 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 ¡Increíble esto! ¡Vamos! 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 Y así llegamos al final. ¡Vamos! ¡Vamos! Tres kilómetros o cuatro. Estaba estresado la verdad. ¡Vamos! 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 ¡México! 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 ¡Qué ganas de seguir corriendo! ¡Pero son 200 metros ya! ¡Feliz de lograrlo! ¡Feliz! ¡Que 500 metros ya de la meta! ¡Saluda! ¡Saluda! ¡Acabé! ¡Muy emocionada! ¡Vexicanos en Chicago! ¡Vamos acá!